¡Ah! ¡Estaba aquí! ¡Dale caña! ¡Vamos! 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 Bueno, ya... 2,1... ¿Qué está? ¿Justo detrás de la montaña? Vamos por aquí... Cruzamos a esta zona... Y llegamos aquí. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vete haciendo el pececito hasta que lleguemos! ¡Ojo! ¡Ojo, misil! ¡Uf! ¡Qué buena esa, niño! ¡Qué buena esa! ¡Has esquivado ahí como si no hubiese un mañana, eh! ¿Lo has visto, eh? ¿Cómo te gusta? ¡Ojala! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Qué buen caso! ¿Qué has hecho? Vamos a salir de aquí... ¿Qué has hecho, gamusino? Los rebeldes harán un reconocido... ¡Tengo a Carlos delante! ¡Ese tipo no puedes estar hablando en serio! ¡Ojo, Carlos! ¡Escucha! ¡Hay que seguirle! ¡Pitimos un vehículo! ¡O el helicóptero funciona! El helicóptero funciona, claro Pues espérate, que me voy contigo ¡Vente! Pues una de seguimiento, ¿qué no? ¡A ver, Carlito, güey! ¿Dónde nos mandas? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Los misiles ¡Ojo! Vale, vuela abajo Bueno, vete así, bajito Tipo coche y ya está Ambas con el helicóptero Enseguida Vale, de frente Vete por el lateral izquierdo Porque están viniendo tropas por la derecha Hay un convoy Es un señor convoy Vale, vale, vale Lo tienes, lo tienes Sigue un poquito más para arriba Dar un poquito más de altura, ¿no? Para pilar un poco más velocidad Vale, seguramente vaya allí al... A la zona esa urbanizable O sí Yo creo que sí, ¿no? Se va a ir hasta la refinería esa O lo que sea Vale, sí, perfecto, perfecto ¡Vamos, niño! ¡Que le tenemos! Pues nada Entra para adentro Venga, adelante ¿Es Hernando? Eso parece Estos inútiles son los putos enterradores ¿Esos tipos tan temidos por los lugareños? Ahora qué Los capturaremos para que nos digan dónde se esconde Reed Intentad no darles demasiado fuerte Parecen bastante debiluchos Que le den No es más que un obstáculo Hernando es a quien queremos ¿De acuerdo? Esto por allí Hay otro objetivo Así un poquito por la entrada Que no digan qué es lo que hay Saco dron ¿Y este? Hola, carac Hasta luego, ¿eh? Saco dron ¿O crees que podemos? No, podemos Pues venga Yo ya me estoy infiltrando Arriba no habrá nadie, ¿no? Me imagino El de la izquierda ha bajado Salto por aquí la valla Salto a la valla Perfecto Tengo dos delante Bueno, tengo uno realmente Me atorgo por la espalda No, no Se ha dado la vuelta Si dispara se dan cuenta ¿Y si no disparo? Madre mía, niño Aquí dentro hay Dos Otro dos por detrás de la fábrica Tengo a dos tíos aquí ahora mismo Tienes que interrogar a uno esos dos No, no Al de blanco Al de blanco Efectivamente El de punto amarillo Es el de interrogar Así que vamos a hacer una cosa Entrada rápida, ¿no? Como aquel que dice Quitamos esto Ahí Ahí, interroga, interroga Así que lo vemos de frente Que nunca lo veo de frente ¿Dónde está Reed? ¿Quién? No tengo idea de quién es Y o la mierda, Hernando O me dices dónde encontrar a Reed O a ver que el sueño se entere De tu red de trata de blancas Chufale, hombre Total Listo Lo tenemos, lo tenemos Vale, pues vámonos Vale, vamos a ver dónde está Tengo aquí el portátil del narcotraficante Y estamos aquí Vamos a hacer esta Que la tenemos más cerca Venga, vamos a por esa Debéis infiltraros en él Y conseguir los horarios Y las rutas que siguen Vamos a aparcar aquí Porque es que el avión ya O sea, el helicóptero no llega, niño Vale Escucha, misión segunosa, ¿eh? Vente, 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 vente Vente, vente, vente ¿A dónde? Por allí, vale No nos pueden detectar Vente que me conozco esto Y creciste aquí, ¿no? Eras Eras un lugareño de lugar Sí, sí, sí Te maltrataban y esas cosas Escucha Ojo 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 que he confundido Un cactus con un enemigo Bueno, si te pinchas con él Ojo, ¿eh? Total Escucha, ¿dónde vas? A robar un camión para entrar ¿Ah, sí? ¿De pro eres? Yo te lo dejo a ti Hay que entrar en la base Venga, vale, vale Si esto ya lo he hecho en alguna ocasión Me he metido en un garaje con un camión Vamos a salir en un camión como este Adiós Vale, entrar es fácil, ¿no? Lo difícil va a ser A-ja Espera, mejor por el otro lado, ¿no? Mejor por aquí Yo voy hasta el fondo, ¿eh? O sea Ni me corto Nada, nada Tranquilo Bueno, hasta aquí podemos llegar en camión Pero es que hay un tío ahí Y abajo Ah, bueno, ahora, ahora Vale, yo le vigilo Todavía está a la vuelta ¿Qué hacemos? Bajo Te lo cargas No, hay que cogerme los documentos y buscarlos Tú verás Espera Bajo aquí Distraigir Sin deny Vale, ahora sí Agachaditos Sin hacer ruido Espérate, tú Vamos a hacer una Vamos a ser un poco listos Vale No tengo el reconocimiento Hasta dentro de 40 segundos Lo he hecho yo Por eso están todos así Ah, vale Pues por eso no Ahí te la ha jugado, ¿eh? Ahí te la ha jugado Estaba solo Sí, sí Pero te está viendo o no No, no Ah, bueno Me viene uno Este hay que cargárselo Se ha quedado todo loco ahora mismo Ha dicho O he bebido demasiado Mierda Ha visto el tuyo Ay, que has matado tú Primer intento Fallido Vamos a por el segundo Toma, musicote, ¿eh? Venga, va Toma dos, ¿eh? Vamos a ello Tú no escuchas musicote ¿Tú no escuchas musicote? No Suena bien A ver, vamos a ver Por dentro Hay que ir a la derecha Bueno Vamos a parar aquí Como antes Venga, va abajo Ahí dejamos Ar musicote Vale, trece segundos tengo Para hacer otro Vamos a avanzar Hijo de puta Otra vez, otra vez Corre, 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 corre Escucha Tiramos ¿Dónde está? Bengala Señuelo Pistola de bengala La bengala era para distraerles, ¿no? No sé Sí, ya te digo yo que sí A ver, sigue por aquí Sigue por aquí Sigue por aquí Objetivo 10 ¿Has hecho otro reconocimiento? Vale Estoy por el aire Viene, jiripollas Pero corre, vete de ahí ¿Por qué viene? No pasa nada Así que aquí tengo que tener Aún no miraré ahí A ver A ver Uff Espera Voy a esconderme un poco Voy a lanzar un drone Aquí con el cactus Mientras me pincho un poquito ¿El drone para qué? Para ver los documentos ¿Dónde están? Habrá que encontrar los documentos, ¿no? Si sabemos dónde están Adiós ¿Qué has hecho? ¿Ya lo has liado? Sí ¿Y qué has liado ya? Porque ha venido uno por la espalda De nudo de cuenca A ver, la próxima vez que vienes conmigo Anda, anda, anda Vamos a por la toma 3 Venga, va Toma 3 Quitamos la electricidad Ya que la tenemos aquí Nada, que no hay nadie Corre ¿Seguro? Espera Ya que no hay nadie Cojo aquí unos suministros Venga Rompemos esto Seguramente uno está haciendo la ronda Y vaya, venga, para acá, para allá Electricidad fuera Y ahora alguien vendrá aquí seguramente Vale, te lo digo ya Para que seas consciente de ello Vale, no está aquí todavía Vale, me estoy yendo al fondo, ¿vale? Va por ti ¿Quién va por mí? Uno Y tiene que matar ¿A por mí? Sí, a por mí no creo, vamos Ni de coña ¿No se puede coger los cuerpos? ¿No se pueden comprar los cuerpos? No, aquí no Vale, a ver si a ese no le ve nadie Y entramos Voy a marcarte a este para que lo tengas visto Ojo, ojo Ojo, ojo Que lo mismo lo hemos liado Están durmiendo Ojo Tengo los documentos Vale, tengo que cargarme a uno Para que no hubiese el cuerpo de otro No, no, no Para, no Para de hacer fotografías Es que las lías todas, niño Las lías todas Y cuando me pongo a hacer las fotos Se levanta Pero cárgatelo Si está durmiendo, cárgatelo Es que lo escuché al de al lado Que había dos Cárgate al otro primero Bueno, toma cuatro, ¿no? Ay, que no puedo salir de aquí ¿Cómo que no puedo salir de ahí? ¿Te muevo el camión? Ya, ya ha salido Uy, 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 uy Venga, céntrate, muchacho Céntrate Vale, vamos a ver Aquí hay uno Y se tumba A dormir la mora, ¿no? Y se despierta Y se levanta Porque se tumba, se despierta De verdad Le he pegado de hostias a todos Y se pira Se ha ido a tumbar Pero que no quería Vale, y se va para arriba A ver, ¿dónde están los documentos? Al final Al pasillo de una mesa Ojo, ojo Muy bien, muy bueno Ojo Ojo lag, ojo lag Vale Y aquí no hay mesa Al final No, al fondo No, al fondo Al fondo Al fondo Aparecen los horarios de tránsito Y las rutas Al cuanto se ha ido aquí dentro Esto es lo que buscábamos ¿Sapira? Ojo que voy a lag Ojo que voy a lag ¿Qué me ve? ¿Pero cómo me ve? ¿Te lo meten a la ventana? ¿Has visto? Vienen, Mike, vienen No, no, no Espera que voy Voy con lag Voy con lag ¿Te han visto? Sí, creo que sí Entre lag y lag Me habrán visto Madre mía Que esto me va A lag, a lag Lag, a lag Esto es que el ordenador Está diciendo Me super recaliento Me super recaliento Y yo le digo Aguanta Aguanta Bueno, toma cinco O toma seis Ya no sé ni cuál va, ¿no? Última toma Venga Del tirón Va Dios, que le he pegado Un tirado Ojo que viene No, no Viene para acá Viene para acá Una espalda Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Niño, lo tenemos ¿Qué hace? ¿Viene o no viene? Cuidado que hay uno En la puerta, ¿eh? Vale, vale Está la cosa Complicada, ¿eh? Ojo Voy para atrás Como los cagarejos Ahí lo tenemos Vale, tenemos dos En la habitación Y otro a la derecha ¿Cómo lo hacemos? Si tiene una aceladora Y le pegamos Un tiro a los tres No, porque hay más En la trasera Bueno, porque voy a la aceladora Si no Es porque no tengo Vision del de la derecha Si no, nos cargamos A los tres Antes de hacer la alarma Es que el otro no se mueve Tío Vale Quita ¡Esta para atrás! Tranquilo, tranquilo ¡Aquí viene, viene, viene! ¡Cárgatelo, cárgatelo! ¿Estás viniendo? ¡Cárgatelo, cárgatelo! Ahí Vale, ya está ¿Ya está? Sí, tiene que ser así Coge los documentos Venga Corre ¿Y el de que está aquí En la puerta? Me lo cargo, me lo cargo Pues nada Documentos voy Estás dependiente Ah, el otro se ha ido Hacer la ronda, ¿no? Venga, venga Lo tenemos, lo tenemos, niño Al camión Tenemos las fotos Que necesitamos Vayámonos Y ya nos podemos dar prisa Cuidado, cuidado Corre, corre, corre Ay, Dios ¿Qué has disparado tú? ¿Caro? Pero no le dispares Pero si nadie lo ha visto Pero te habrán escuchado el ruido O lo que sea Pero si no había nadie al lado, tío ¿Qué estás contando? Venga, toma 6 Va Que lo conseguimos, niño Venga, metele marcando Desactivo electricidad Vale, vamos Esperamos a ver si se va Vale, se va El de esta habitación no está Aquí solo tengo uno Ahora mismo En la habitación Vale, viene el otro Hay que esperar Hay que esperar Están todos en la otra sala Vente aquí dentro si quieres Hasta que venga el tío Te voy a ir a las fotos ya ¿Sí? Vienen dos, ¿eh? Están de la puerta Y viene Ah, no Se ha pirado Venían tener Venían tener Venían tener Por la espalda Sí, con la F Sí puede ser Perfecto Ya está Si hago las fotos Este me ve A la foto A la foto en directo Directamente No, no Te está viendo Ya estoy haciendo Ay, que te va a ver Sí, me está viendo Me está viendo Ya no Ahora sí Ahora sí Vaya 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 Uy, que le da la tecla Que no era ¡Adiós! Ah, toma por culo Que le da la tecla Que no era, niño Es que le da la granada Por el culo O que Fue una sincera Me ha fallado He dicho Si se la come No hace ruido Cojo los documentos, eh Cojo los Que viene el teniente Estoy fotografiando Tenemos las fotos Que necesitamos Vayámonos Venga Y me piro Sin que me vean Cuidado, cuidado, cuidado Que hay dos aquí En la sala esta Vale, vale Se saluda El teniente se va Y está pasando el otro Te lo cargas Con la F, ¿no? Si Pues sale No, es como si tienes una granada Corre, vámonos No mires atrás Corre, corre Corre, corre Corre, corre ¿Te conduces? Pues venga Vamos Vamos, ahora sí Ahora sí la buena Toma 547 Vamos, niño Verás Venga Vamos Que hemos dejado un cadáver Ahí, ahí Abre, abre, abre Ahora corre Política, política Que es más rápido Vamos, vamos 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 Vamos, niño Ahora sí que sí Ahora sí que sí Voy a rellenar algunos huecos De la red de distribución Madre mía Que locura, niño Os de puta Me vais a cagar ahora Mortero Me lo estoy oliendo, ¿no? Míralo, míralo Fuuu 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 Bum Lleva, chaval Ahora sí Ahora sí Cuidado de que Tú no, tú no veas tanto Tú no veas tanto La información del depósito de camiones Resulta no ser una mina de oro Siguiente misión Oye, para allá Espera, me está hablando la mujer Según el programa Otro convoy está a punto de salir Se trata de uno grande Hablo de más de cuatro toneladas Escondidas en los camiones Os paso la ubicación Haceos con ellas Vale, manos a la obra Vale, 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 vale Pues ahora ¡A por la siguiente!